¿Más o qué dices? He estado toda la vida estudiando gramática y ahora me dices que no vale para nada. Sí que sirve, pero el enfoque de la escuela tradicional no es el idóneo. ¿Por qué? Tranquilo que te explico. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal Leo Babel Español. Hoy, como veis, voy a hablar sobre la gramática y mi argumento en contra. Puede que tú, como otros más, detestes la gramática y te haya hecho tirar la toalla al aprender español u otro idioma. Si es así, enhorabuena, porque en este vídeo te revelo mis consejos para aprender una lengua de forma más amena y efectiva. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo. La gramática es normalmente lo primero que se enseña en la escuela cuando aprendemos un idioma. Por ejemplo, si hablas inglés te enseñarían el presente simple, presente continuo, los participios... Luego en los exámenes se evalúa principalmente la gramática y sacas algo de vocabulario que se tiende a memorizar. Otras destrezas elementales, como el speaking, expresión oral, listening, comprensión oral, writing, expresión escrita, o reading, comprensión escrita, son apenas practicadas. Esta es, sin duda, la forma menos adecuada de enseñar un nuevo idioma. La experiencia nos demuestra, entre otros, estos cuatro puntos. Uno, la gramática desmotiva a los estudiantes y muchos abandonan a las primeras de cambio, en cuanto pueden. Dos, los contenidos que se enseñan suelen ser aburridos. Tres, obligar a memorizar también desmotiva y los estudiantes olvidan gran parte de los conocimientos tras poco tiempo. Cuatro, al no practicar la lengua y apenas escucharla, los estudiantes no se atreven a practicar fuera de clase y se sienten perdidos en situaciones reales en la calle. Realmente, lo más efectivo y que mejor funciona al aprender un idioma, como en este caso el español, es lo siguiente. Uno, escuchar. Al principio es fundamental estimular la comprensión oral de forma recurrente, o sea, escuchar la lengua con mucha frecuencia. Cuando ya llevamos un tiempo habituados a esa lengua, vamos al siguiente paso, que es el número dos. Hablar. Es la hora de poner en práctica todo lo que has escuchado y empiezas a practicar, para coger soltura y perder el miedo. Tres, leer. Ahora hay que reforzar lo escrito. Primero la comprensión por medio de la lectura de contenidos interesantes. Necesitas suficiente tiempo para interiorizar cómo se escribe la lengua y aprender nuevo vocabulario. Cuatro, escribir. Por último, cuando ya has pasado suficiente tiempo leyendo, puedes empezar a escribir y comunicarte por vía escrita. Estos cuatro pasos, evidentemente, iteran con el tiempo, puesto que siempre podemos reforzar y ampliar nuestros conocimientos. Volviendo a la gramática. No es lo básico a la hora de aprender la lengua, pero sí es un buen complemento. Te da la estructura para hablar, para poder entender y comunicarse correctamente. Con ayuda de la lectura empezarás a aprender poco a poco gramática. Para aprender con más profundidad y con aclaraciones, puedes contar conmigo. Escríbeme abajo en los comentarios. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si tienes alguna sugerencia para futuros vídeos, estaré encantado de leer tus comentarios. Igualmente, agradezco si te suscribes a mi canal y compartes este vídeo, porque así ayudarás a otros también de forma totalmente gratuita. Cambia desde ya tu forma de aprender español y notarás la diferencia. En ese camino vamos de la mano. Nos vemos en el próximo vídeo.